Yo venía por la ruta 12, atrás de ellos, atiné a pasarlo, pero dije no, por el tema de que como están con eso de pasar a los ciclistas, que no hay lugar, no lo pasé, y bueno, llegamos al semáforo, estaba en verde, y bueno, en ese momento fue cuando lo vi al muchacho pasar y nada, es eso. En este caso, la docente, la mujer pasó, cruzó en rojo, esto, ¿pudiste observarlo? ¿Cuáles fueron las características que pudiste sumar al juicio? Sí, yo vi que el semáforo en verde estaba para nosotros, seguramente va a haber gente parada ahí, había gente parada. Lo que pasa es que él voló, pegó contra un cartel, ¿cómo se llama? Una palmera, y él cayó detrás del cartel. ¿Cuál fue el comportamiento de la mujer en ese momento, de la conductora? Ella se quedó adentro del auto y en ningún momento fui a ver el comportamiento de la señora. En un momento llegué, no sé si le sacaron la llave, cómo fue, pero ella se quedó en el auto y frenó después del semáforo del otro lado. ¿Ellos venían bien o venían en fila india o venían...? Venían bien, venían bien adelante mío, y nada, cruzábamos en semáforo en verde, que si yo hubiera tenido a pasar antes de llegar al semáforo, yo creo que el impacto hubiese sido para mí. Hoy hemos terminado con todas las audiencias testimoniales. Hemos pasado para el cuarto intermedio, para el viernes a las 9 de la mañana, donde se van a realizar los alegatos, para posteriormente las últimas palabras de la acusada y posteriormente el señor juez dictará su veredicto. ¿Qué es lo que se ha podido establecer hasta el momento, justamente con el testimonio de las personas que han ido a la audiencia? Bueno, para esta fiscalía, para uno ha quedado acreditado un poco el hecho, que eso seguramente en los alegatos ya lo fundamentaré, pero en principio voy a mantener lo que en su momento manifesté en el requerimiento de elevación a juicio. ¿La conductora se habría pasado en rojo? ¿Esto es lo que desde su punto de vista ha quedado claro? Sí, hay una serie de circunstancias que considera esta fiscalía que no ha cumplido, o que haya transgredido, que eso en el momento de alegar se expondrá y por supuesto cada uno dará su versión de los hechos.